Vamos a continuar porque la situación en Cuba es terrible. La situación en Cuba se está viviendo un hambre brutal, una crisis brutal. En estos momentos el régimen comunista solo se mantiene ahí con una violencia tremenda contra su población. Y cada día vemos casos de situaciones más críticas. Lo cierto es que hay una alarma de alimentos, hay una crisis alimentaria brutal, una crisis energética. Es un estado fallido y es una cárcel. Ahora mismo todos los cubanos están viviendo en una auténtica cárcel. Dice la siguiente noticia. Precios en Cuba, más de 1.200 pesos por un paquete de caramelos en un mercado de La Habana. Dice, los precios en Cuba siguen su galopante ascenso, agrandando cada vez más la brecha respecto a las posibilidades de compra de los ciudadanos que sufren directamente los efectos de la inflación en medio de las crisis económicas en el país. A precios que están muy alejados del poder adquisitivo de la mayoría de la población cubana. Oferta sus productos en el mercado agroecupeario en Vedado, La Habana. Donde un paquete de caramelos cuesta hasta 1,250 pesos. El anuncio en la página de Facebook del establecimiento comercial muestra los excesivos precios de los productos alimenticios que se venden en el lugar. 45 pesos cuesta un cuadradito de caldo, hasta 600 un paquete de galletas, 260 una bolsa de panes, 1200 un pastel, 30 un solo chupachús, 180 un refresco, 720 un litro de aceite, 500 una lata pequeña de puré de tomate, 550 una caja de cereales. En las tablillas el yogur probiótico se anuncia a 500 pesos, las explosivas croquetas Prodal a 190 y la pizza congelada a un costo de 250. En otros post, la página del mercado de grosas ofertas de la MIPIME de gastronomía ubicada en el local que vende arroz y condimentos. Bueno, en definitiva amigos, son precios para la gente de lo que gana, son precios que no le dan directamente para comer. Les da para comer 3 o 4 días con lo que ganan, porque no ganarán más de 20 dólares. Estos señores no ganarán más de 20 dólares. Entonces, ¿cómo pueden sobrevivir en esa tierra donde el hambre y la miseria es el legado del comunismo? Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme para todo el estudio. Un fuerte abrazo a Zabache. De nuevo tenemos que hablar de Cuba y de esa miseria que se ha hecho hereditaria en el comunismo. Vemos que ahora los precios de nuevo suben, como por ejemplo suben ya en Venezuela, están subiendo en Argentina. Donde hay comunismo siempre hay inflación y siempre hay precariedad. Zabache, tú lo has vivido. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo acabas de describir excelentemente bien. Son modelos de hambre, miseria y muerte. Esto pasa en todos los países que adoptan ese nefasto modelo, valga la redundancia. Yo quiero meter en contexto lo de Cuba porque me pareció muy interesante a la hora que lo investigué. Un dólar en Cuba son 24 pesos cubanos, el dólar oficial. 258 pesos el dólar paralelo. Los caramelos de 1.200 pesos cubanos son 50 dólares oficiales, o sea 4,65 dólares paralelos. ¿Quién accede al precio oficial? Y si accede, ¿quién lo compra? El salario es de 2.100 pesos cubanos, o sea 87 dólares de precio oficial, pero no reciben dólares, sino pesos cubanos. Por lo tanto, el valor real sería más o menos de 8 dólares. El tema aquí, y esto es una ironía, es que si el salario mínimo es de 2.100 pesos cubanos y tan solo los caramelos cuestan 1.200 pesos, aún quedan 900 pesos para pasar todo el resto del mes. ¿Qué te quiero decir con esto? El tema es, no es el dólar, porque siempre los medios de comunicación insisten en que el dólar sube. El dólar es una de las monedas más estables que hay, tiene fluctuaciones, pero es muy estable. Lo que se deteriora es el precio de las diferentes monedas en los diferentes países. Y lo que vemos en Cuba, lamentablemente, es lo mismo que se repite en Venezuela. En Venezuela hay, y te doy un ejemplo, hoy el salario mínimo no llega a los 3 dólares, cuando la canasta básica está por encima de 500 y 600 dólares. ¿Cómo hace para vivir? Esa es la gran pregunta de este modelo. Entonces, cuando ves las cosas y ves cómo se repite el mismo guión en los diferentes países, sabes que todo esto es a propósito. Toda la destrucción económica de los países, del nefasto socialismo del siglo XXI, es a propósito. Los únicos que se enriquecen es la cúpula, tanto, por ejemplo, la venezolana, la cúpula de esa organización criminal, como el régimen cubano, como en Nicaragua, pasa lo mismo. El guión es exactamente igual. Nos queda un minuto, pero en un minuto, a ver si eres capaz de resumirme cómo está ahora mismo la situación en Argentina. ¿Mi ley tiene posibilidades de ganar o el crimen internacional va a intervenir? Bueno, yo te voy a decir lo que percibo, porque la fuerte estructura que tiene el kirchnerismo chavista en Argentina durante décadas se está sintiendo. O sea, vemos medios de comunicación alineados y dando campañas de miedo. Vemos el avance, por ejemplo, de Lula dando millones de dólares para incentivar más y acompañar más esa campaña de miedo contra mi ley. Entonces, es solo él, los ciudadanos y los libertarios que amamos de verdad la libertad y que sabemos que lo que está en juego es muy difícil hoy. Si Argentina no da el cambio real que necesita, Argentina será la próxima Venezuela en la región. Y esto lo digo con dolor porque vengo de un país destruido y estoy viendo cómo se repite la historia. Entonces, eso hay que cambiarlo. Somos la gente con el corazón amando y abrazando las ideas de la libertad contra una estructura corrupta que tiene años de impunidad. Entonces, aquí ese es el tablero. No está nada dicho, pero hay que incentivar a la gente a votar. Hay que incentivar a la gente a que no voten blanco. Hay que incentivar a que sientan el peso de su voto el día de hoy. Bueno, Azabache, como siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra. Claro que sí. ¡Viva la libertad, carajo! Mira que sin libertad no tenemos nada, así que hay que abrazarla. Exactamente. ¡Viva la libertad, carajo, Azabache! Un fuerte abrazo y cuídate muchísimo. Igualmente. ¡Chao! Y ya se nos acabó el tiempo, pero si tiene 30 segundos para hacer un... ¿Qué vamos a hablar de Cuba? Cuba se ha quedado congelada en el año 59. Los coches, las edificaciones, quien ha ido ahí lo sabe. Que incluso es caro para los que vamos para allá, para los habitantes de allí, es insufrible. Y que ese modelo se ha dado sistemáticamente por ser comunistas en todos los países donde han estado. ¡Viva la libertad!